Ya terminé de barrar toda la casa, mami. Gran cosa, si es enana. Eso no vale como castigo, ¿ah? Ay, mamá. Ah, lo siento, lo que hiciste es terrible, señorita. Misanita. Leonidas, ¿estás de abogado? Ay, no me digas que Malena me denuncie otra vez. No, Misanita. Esta vez la denuncia no es para usted. Esta vez la denuncia es para su hija. ¿Malena denuncia a mi hija? ¿Pero qué es esto? Esa es la copia de la denuncia de mi representada, la señora Malena Ugarte Torres, en contra de la señorita Liliana Guerra. Pero no puede ser. Sí puede ser. Pero es una desgraciada, Lili, es una niña. Una niña que atentó contra la vida de la señora Ugarte. Ay, por favor. Le puso una cucarachita en el arroz con leche. ¿Y eso te parece poco, Anita? Pero... Pero nada, Misanita. La señora Ugarte está ejerciendo su derecho al denunciar la agresión gastronómica que se gestió en su contra, Misanita. Ay, no. Esto es horrible. Malena se pasó. Lili también se pasó, Misanita. Y está castigadísima por eso, pero ir a la cárcel. ¿Quién va a ir a la cárcel? No, 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 juro, juro que no sabía que era un delito, lo juro. Lili, Lili, tranquila, no vas a ir a la cárcel. No, solo al centro de rehabilitación juvenil, Santa Margarita. Por Dios, no. No, mentira. ¿Qué pasa si me dan cadena perpetua? No, no, no. Pero si no me das, no. Vamos a tener que casarnos en la cárcel. Vamos a tener hijos y cautiverio. No, no, no. Bueno, bueno, tranquila. ¿Qué pasa si me va a morir? Tranquila. Están haciendo una tormenta en un vaso de agua. Mi magnánima representada va a imponer el castigo. ¿Y quién es ella para editar sentencia? Anita, tranquila, por favor. Malena no quiere que Lili vaya a presa ni mucho menos. Es por eso que ha pedido, en desagravio, que haga trabajo comunitario. ¿Qué es eso? No es tan malo, Anita. Tienes razón, Black. Aunque me duela, tengo que reconocer que el castigo lo tiene bien merecido. ¡Ay, qué linda Lili haciendo todo esto por el barrio! Ay, amiga, no te puedo mentir. No lo hace por voluntad propia. Ay, Anita. Al final, todos lo hacemos por voluntad propia. Somos dueños de nuestro destino. ¿Para bien o para mal? ¿Es tan cierto lo que dices, Pepa? ¡Que haya paz! ¡Paz, paz, paz!